Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Extraordinarios con Ana Vallejo por 2 en Línea TV. Hoy es miércoles y es programa de personas exitosas y extraordinarias. Hoy tenemos dos grandes invitados que son Marían Aldana y Josué Bautista. Ellos ya están en camino, ya están que llegan próximamente en cinco minutos. Me acabaron de avisar que ya estaban acá. El tráfico de Toronto siempre es un problema para nosotros cuando tenemos el programa. Pero ya están en camino. Ellos dos son los dueños de Be Unique Salón, que es el Beauty Lounge, donde pueden ir las personas, hombres y mujeres, hacerse todo lo que significa con el cabello, las uñas, la piel. Y más adelante vamos a hablar un poquito de todo eso, lo que es el salón en sí. Pero también vamos a hablar del emprendimiento que ellos tuvieron con esta gran empresa. Vamos a hablar de cómo empezaron, cómo nació la idea, lo que tuvieron que hacer para poder llegar a ser exitosos como son el día de hoy. Y por supuesto vamos a ver los tips que nos tienen para todas estas personas que quieren hacer o emprender un gran negocio como es un salón de belleza o todo lo que tenga que ver con la estética y la belleza, tanto de la piel como del cuerpo, las uñas, el pelo, maquillaje, todo esto. Lo vamos a ver próximamente, apenas lleguen ellos al estudio que ya vienen en camino. Queremos agradecer inmensamente a nuestros medios aliados, que son Alianza Empresarial desde México y también a Urbana FM TV, que es una emisora radio, una online video acá en Toronto. Les queremos agradecer a los dos medios porque gracias a ellos nuestros programas salen a otras partes. Bueno, quiero dejarlos con un pensamiento del día de hoy que es cuando más hacemos, más podemos hacer de William Haslid. Es un gran pensamiento que me gustaría que todos se dieran en cuenta, pensaran en ello para poderlo poner en práctica. Ya volvemos después de sus cortes comerciales y vamos a hablar un poquito también de cómo está creciendo Dos en Línea TV. Tenemos nuevos sets, tenemos nuevos programas, nuevos comunicadores centraron a nuestra gran familia de Dos en Línea TV. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que estamos creciendo gracias a ustedes, a nuestras personas que están viéndonos todos los días, a nuestros fans, a todos nuestros amigos y familiares. Mil, mil y mil gracias. Este 2020 se vino con toda. Ya volvemos después de sus cortes comerciales. Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Estamos de regreso en Extraordinarios con Ana Vallejo. Antes de empezar nuestro gran programa, les queremos comentar lo que fue la campaña Abriga a un ángel de la calle. Fue todo un éxito, éxito total. Nuestra misión era llegar a 100 personas que viven en la calle, o homeless como se les llama en inglés, que son personas sin hogar. Queríamos llegar a 100 personas llevándole lo que eran refrigerios y ropa de invierno, como son chaquetas, medias, zapatos, bufandas, guantes, gorros, todo lo que tuviera que ver con ropa de invierno, que ellos pudieran estar calienticos y abrigados en estas frías noches canadienses. Y resulta que gracias a todos ustedes no llegamos a 100 personas. No, llegamos a más de 300 personas, a más de 300 personas que viven en las calles, a más de 300 ángeles, como los llamamos nosotros, porque realmente son ángeles de la vida, son personas que están luchando por salir adelante, que están luchando por sobrevivir a estos climas, a todo esto que tenemos que vivir el día al día. Gracias a todas las personas que hicieron donaciones y que estuvieron pendientes, hicieron donaciones de ropa, de dinero, de tiempo, tuvimos muchísimos voluntarios. Inicialmente íbamos a empezar con 10 voluntarios, llegamos a 38 voluntarios, todos pues muy agradecidos y supremamente pendientes para ir a Toronto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, porque nuestras campañas van a seguir. Esta fue la primera, bueno, no, realmente esta fue la segunda, porque la primera fue la de regala un, da, dona un regalo a un niño, que esta campaña se hizo gracias también al pastor Rona Rodríguez, que tiene también acá su programa de vida abundante, que son los jueves a las 7 de la noche. Gracias a él pudimos hacer el contacto en Colombia, en una ciudad que queda muy cerca, la frontera con Venezuela. Mandamos muchísimos regalos a niños, que no solamente son colombianos, sino los niños que pasaban desde Venezuela para Colombia. Entonces, gracias a todas esas personas también que hicieron donaciones, porque le pudimos dar ese amor y esa esperanza a estos niños en esta Navidad. Entonces, 2 en línea TV está creando muchísimas campañas, porque de eso se trata, de ayudar al prójimo, de ayudar a las personas que más nos necesitan, y si tenemos la posibilidad, pues ahí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena. Próximamente se vienen otras campañas, que van a ser para el Día de la Mujer, que va a ser el marzo 8, y vamos a hacer también campañas para el Día de la Madre, y el Día del Padre. Estas campañas, por lo general, las hacemos a personas que realmente lo necesiten, o sea, personas que viven en la calle, o personas de bajos recursos. Ya estamos mirando los shelters, y todos estos lugares que de pronto nos puedan abrir las puertas, para nosotros entrar como voluntarios, o como llevar las donaciones que podamos recoger, dependiendo la campaña que se vaya a llevar a cabo. Ya llegaron nuestros invitados, ya se están alistando, porque ya próximamente están acá con nosotros, para tocar todos estos temas que nos interesan a nosotros, cuando queremos ser empresarios, cuando queremos ser líderes, cuando queremos ser personas, que no queremos ya trabajar para más empresas, sino que queremos ser nuestros propios dueños, nuestros propios jefes, y tener nuestro propio horario, y trabajar para nosotros, y construir para nosotros mismos. De eso se trata extraordinarios, de traer personas extraordinarias de la comunidad. Mientras ellos se arreglen, y mientras ellos vienen, vamos a otro pequeño corto, unas pequeñas, pequeñas, pequeñas noticias que tenemos, y ya volvemos con nuestros invitados. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipólisis, cavitación, y mucho más, que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular, en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles, para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España, y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Los esperamos en Be Unique. Y ya estamos de vuelta con nuestros invitados, que son Mariana Aldana y Josué Bautista. Vamos a leer un poco lo que es la biografía de ellos, antes de entrar en materia, y tener todas estas preguntas que todos ustedes quieren saber, no solamente de ellos como personas, como empresarios, como líderes, sino también del salón de belleza Be Unique, que ya ahorita vamos a darles todos los datos, donde pueden ir, y tenerse y hacer ese cambio tan extraordinario que van a tener, porque yo fui, soy clienta, por supuesto, regular de allá, porque me encanta, además del trato que ellos tienen, y las personas que trabajan allá. Entonces, empecemos con Mariana Aldana. Es venezolana, licenciada en contaduría pública. Llegó a Canadá hace cinco años, con el propósito de estudiar un posgrado. Comenzó en el ámbito de la belleza, siguiendo los pasos de su madre, que es esteticista y enfermera. En este país ha tenido la oportunidad de estudiar, y prepararse para darle un giro a su profesión, siendo ahora copropietaria en Be Unique Beauty Lounge. Mariana es especialista en microblading, extensiones de pestañas, lifting de pestañas, skin care, y todo lo relacionado en faciales. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Ana. Ahora vamos con Josué. Josué Bautista, es mexicano, llega a Canadá hace 15 años. Desde muy joven, se dedicó a trabajar en la industria de la construcción, para luego formar su propia empresa. Decidió incursionar en el mundo de la belleza, debido a los deseos de su esposa, Mariana, de hacer algo diferente, y tener su propio negocio, donde pudieran dedicar su tiempo, juntos, a aportar la belleza, y engrandecer la autoestima, y confianza de las personas. Actualmente, Josué es el propietario de Be Unique Beauty Lounge, y es el especialista en blanqueamiento dental, tratamientos reductivos, como la criolipólisis, y laser. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Nosotros, feliz de tenerlos acá en casa, en Dos en Línea TV, esta es su casa, ya saben que cualquier cosa, con mucho gusto, aparte de que son amigos, son nuestros patrocinadores también, y tenemos muchísimo que contarles a ustedes, porque son personas extraordinarias. ¿Con quién empezamos? ¿O con los dos? Con los dos. Al mismo tiempo. Bueno. Con debate. Con debate. Tú llevas cinco años, y tú llevas quince años acá en Canadá. Sí. Sí. Y cómo decimos, ya sabemos que contigo fue porque quisiste venir a estudiar un posgrado. Sí. ¿De qué? Yo vine, como yo soy contadora público, quería hacer un posgrado en business, y mi pensamiento era estudiar inglés, el posgrado, y después irme a cualquier país, a trabajar como tal, dentro de esa profesión. Después de un año acá, conocí a Josué, y bueno, la historia cambió, los planes cambiaron un poco, entonces ya estamos acá ahora. Ya. ¿Y tú? Vine a Canadá, con el pensamiento de nada, hasta un rato, y me cambió todo. Al final me quedé, me quedé, estaba estudiando ingeniería mecánica, en México. Llegué aquí y dije, quiero poner un negocio. Entonces empecé a trabajar, para alguien más, en construcción, hasta que pude abrir mi compañía de construcción, y limpieza, y de ahí, me metí a la industria de belleza, y fitness, y conocí a Mariana, y nos unimos, y empezamos a poner él. Ahora que tú dices fitness, tú fuiste, tú eres personal trainer. Soy personal trainer. ¿Y trabajas en eso? No, no en el momento. Lo hice, de hecho, en Woodlife, en algunos gimnasios también, lo hice por cuatro años, pero, todo tiene, todo tiene su etapa, y cerrar capítulos en la vida. Pero todo tiene un conjunto, o sea, una conexión. Ah, una conexión. Sí. Y bueno, entonces ya se unen, y dicen, empecemos con esto, y sé que han hecho algunos cursos, y han sacado licencias, para juntos poder, aportarle a Be Unique. Por supuesto que sí, porque lo más importante, de hacer las cosas, en nuestra empresa, es hacerlo de forma responsable, de forma ética, entonces, por eso hemos tomado, los entrenamientos necesarios, para, porque nosotros estamos, trabajando con personas, entonces es bien delicado, y más que todo, en este país, hay que hacer las cosas, con la derecha. Así es, así es, no es de montarlo, y ahí por debajo de cuerda, y no hacer los documentos, como tienen que ser. De hecho, estuvimos en la, cuando estuvimos viendo, dónde hacer, que si el local, él estuvo trabajando, bien duro, por cuatro meses, afinando todos los detalles, de que todo estuviese perfecto, los papeles al día, inspecciones al día, seguros al día, para tener las cosas, bien hechas. Y que le quedó precioso, o sea, que esos cuatro meses, bueno, valieron la pena, porque el salón, es espectacular, de verdad que me encanta, es bien bonito, y lo que siempre digo, y que me causa mucha gracia, porque tengo que decirlo, se ve muy limpio, es que se ve muy limpio, les quiero contar una historia, llegamos un día, en plena nevada, y el amorillo, nos quitamos los zapatos afuera, y ellos, no, pero no se quita, no, no, nos daba lástima, ensuciarles el piso, y ensuciar, porque todo es blanco, con negro, pero es un blanco divino, entonces, es muy bonito, te quedó precioso. Eso era una de las razones, que escogemos esos colores, para que la gente, cuando vea, vea que es limpio, o sea, se nota cualquier cosita, se nota que, y todo, todo es desechable, la mayoría, todos los materiales, son desechables. Ya, y entonces, tú estudiaste, porque María ya nos contó, que estudió, tú, que estudiaste para agregarle, yo estudié business, spa business management, para tener una idea, para poner todo, ¿no? en regla, este, también estudié el laser, creolipólisis, este, cavitación, y todo eso, un blanqueamiento de dientes, también, la especialidad, la especialidad, porque para allá voy, el próximo mes, ya te lo dije, para allá vamos el amor y yo, y si, me deja la creolipólisis, al fact-reduction, ay, me estás diciendo, Martín, no, no, nada, ayer estábamos hablando, precisamente, de todo lo que tengo que bajar, porque yo he subido bastante, y todo por culpa, de un cierto mexicano, que conocí hace, cuatro años atrás, entonces, imagínate, son cuatro años, comiendo tortillas, y mira, y el invierno se, entonces, si voy para allá, si lo necesito, y cuál de los dos lo hacen, tú, tú lo haces, los dos lo hacemos, ah, los dos hacen esa parte, de amoldar, o cómo lo haces, con una maquinita, yo cuando vi el video, sé que lo hacen como, de hecho, ese es el cavitación, ok, que se pone un gel, y es con calor, oh, el creolipólisis, también es para reducir, igual, pero eso es con calor, ok, reducir medidas, sí, claro, se reduce la grasa, reducir naturalmente, ok, es exactamente lo mismo, el creolipólisis, pero es con frío, eso te congela, personalmente, yo creo que, la nueva tecnología, es mejor el creolipólisis, ok, vas a ver los resultados, no los vas a hacer, no los vas a ver inmediatamente, no es que vas a reducir, 20 kilos, en una sesión, por supuesto, es algo progresivo, porque se quema la grasa, de forma natural, y puedes hacerte dos o tres sesiones, dependiendo de tus necesidades, dos o tres a la semana, al mes, no, cada aproximadamente, cuatro a seis semanas, porque no puedes hacerlo, constantemente, porque no es seguro hacerlo, a nivel de los órdenes, y todo, ok, un poquito, que no tienes que hacerlo, cada semana, ni dos veces a la semana, puedes hacerlo entre cuatro, a seis semanas, bueno amor, o sea que prepárate, prepárate, porque quiere comprar ropa, ya nada me sirve, entonces mira, para cuando baje de peso, y cuando baje de cirro, abuela, imagínate, dejamos repárate, ya sabes, bueno, hablemos un poquito, de cuando empezaron, Bionique, cómo escogieron el nombre, me encanta ese nombre, cómo lo escogieron, Bionique, bueno, Bionique nació, esa es una pregunta, bien difícil, porque cuando comenzamos, con la idea, de plantearnos, qué vamos a hacer, cómo se va a llamar, entonces, había muchas cartas, sobre la mesa, pero yo comencé a, tiene que ser un nombre, con un propósito, entonces yo dije, bueno, estamos en Canadá, es un país multicultural, hay diferentes etnias, por decirlo de cierta forma, diferentes comunidades, entonces queríamos, como resaltar, cada estilo de persona, porque acá puedes conseguirte, desde latinos, canadienses, la etnia de los indianos, diferente, entonces queríamos resaltar, cada uno, sin, cómo decirte, sin poner, que cada uno, distinción, exacto, que cada uno, resalte sus cualidades, entonces por eso, yo le dije, porque no ponemos, estábamos pensando, Unique, de forma, como se escribe correctamente, entonces yo le dije, por qué no, Unique, con K, porque es diferente, y la K, es como que el signo, de que es diferente, incluso dentro de la palabra, entonces él me dice, bueno, qué tal, Be Unique, entonces, ok, bueno, como que sí funciona, incluso el logo, si lo ves, es bastante simple, yo lo mandé a hacer dos veces, el logo, yo estaba buscando algo, que fuera simple, llamativo, que se te quedara, entonces hasta el momento, creo que sí ha funcionado, bastante bien. No, es muy bonito, el nombre y el logo, y todo es muy bonito, realmente los quiero felicitar, de corazón, muchas gracias, porque de verdad, que cuando fuimos, ya desde ahí que hemos enamorado, ustedes ya saben los resultados, que ya no queremos ni salir de allá, porque eso es otro, trauma y ya no quiere salir, nosotros vamos, terminan todo lo que tienen que hacer con nosotros, y nos quedamos chinociando una hora más. ¿Ahora qué hacer? Vamos a comernos algo, ya trabajamos en Medina, vamos a comernos algo. Vamos a Miami Beach, besitos a Julia, verdad que sí, besitos. Bueno, entonces empiezan con todo eso, me imagino, que tuvieron muchísimos contratiempos, o de pronto, esas piedritas, que uno encuentra en el camino. Sí, alguna vez dijeron, no, definitivamente esto no es, para qué nos metimos en esto, tiremos todo a la borde, y sigamos nuestro camino en otra cosa. Sí. ¿Lo pensaron? Muchas veces. Muchas veces. A ver, cuéntanos algo de qué fue, cómo sucedió eso. Empezando por la construcción, o sea, yo tenía un negocio, pero nunca establecido, o sea, siempre era de construcción, o sea, es diferente, pero ya tener un local, todas las reglas, y lo que Canadá te pide, health and safety y todo, los permisos, los permisos tardan muchísimo, la renta avanza, o sea, tú estás contra tiempo, si no abres, o sea, y te vas a reconocer, o sea, todo, 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 es como que sí, sí, no será, y es arquitecto, todo, todo, ingeniero civil, o sea, más que nada, la construcción fue durísimo, sí, luego conseguir a la gente correcta, o sea, también, a nuestro equipo, o sea, que sean buenos, que tengan experiencia, que sepan hacer lo que están haciendo, entonces, entrenamiento para la gente también, y también todo eso lleva dinero, o sea, aparte del tiempo, la construcción, el dinero que se está gastando, o sea, no fue fácil, ¿no? Conseguir buenos empleados es difícil, y que sepan hacer las cosas correctamente, bueno, eso sí fue difícil también, o sea, tuvieron varias gente, o de una llegaron con William, ¿no? No, 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 no fue así, por ejemplo, William tiene 10 años de experiencia, Ali tiene también 20 años de experiencia, o sea, diferentes ramas, y eso, entonces, no, ningún paso ha sido fácil, comenzando desde, desde el nombre, no, no fue fácil, después fueron, que era lo más fácil de todo, supuestamente, otra cosa, yo dice, ya empezamos, también fue muy complicado conseguir un lugar, conseguir un local apto, porque inicialmente, yo quería algo más pequeño, ¿no? Yo decía, no, porque no hacemos algo más pequeño, me dice, no, algo bien hecho grande, de una vez, me dice, vamos por lo grande, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien desde un principio, entonces, luego de eso, el protocolo con los permisos, cualquier cosa, y luego, ahora, tenemos casi todo, y los, y los empleados, y, o sea, cómo vamos a hacer para conseguir a todo lo que necesitamos, entonces, siempre ha sido una, salimos de una, entramos en otra, pero yo supongo que esto forma parte de, nosotros como nuevos emprendedores, conociendo un negocio en el que no estábamos, teníamos noción, una cosa es que tú dices, ah, bueno, este, tú tienes un negocio, y dices, ay, ella es súper exitosa, qué chévere, que le va muy bien, y tú piensas que es fácil todo, pero en realidad no es fácil, no sabes la parte de atrás, no sabes lo que tuvo que pasar para llegar a esto, todo lo que ha pasado, y lo que continúa pasando, es una lucha como que todos los días vas y buscas, tienes que buscar la forma de lograr hacia donde tú quieres llegar. Bueno, este programa precisamente es hablar de las personas extraordinarias como ustedes, que salen así, que dicen, montemos algo, y se tiran al ruedo como se dice, y estudian, y lo hacen, y ahora tienen un negocio exitoso, y es también darle ese empuje a las personas que nos están viendo, que quieran, digan, yo quiero también mi negocio, quiero un salón, o quiero algo, porque pues es darle ese positivismo también a ellos, no es fácil, siempre que traemos un invitado, siempre dicen lo mismo, no fue fácil, no fue algo que salió que no no habría de cerrar de ojos, pero sí se puede. Sí, claro que se puede, y una cosa muy importante también es apoyo de la gente, así como tuya, y mucha gente. Y Mirna, tenemos que nombrar a Mirna, que la queremos. Entonces, el apoyo es muy importante, o sea, buscar apoyo y todo, eso ayuda mucho a crecer. Y sabes qué, uno apoya realmente cuando ve el esfuerzo y el profesionalismo, porque si no hay profesionalismo, pues uno no... Sí, no lo toma en serio, que... No, y uno no se va a poner uno a decirle a la persona, vaya a Be Unique, cuando sabemos que ya nos van a quemar el pelo, o nos van a cortar las uñas mal cortas, ¿me entiendes? Entonces, porque uno ve el profesionalismo y ver que sí es real, entonces, por eso es que uno también pasa la voz, ¿no? Y recomienda el lugar. ¿Cuál es... Hablando de Be Unique como salón, ¿qué servicios presentan en Be Unique? Bueno, nosotros comenzamos con el concepto de hacer un salón de belleza integral, de conseguir todo en un solo lugar. Es como nuestro lema, ¿no? En cierta forma. Porque muchas veces vamos a un lugar en donde se hacen las uñas, manicure, pedicure, pero dices, oh, ¿sabes qué? Sería bien bueno que me pudiera hacer secado de cabello, o color, o maquillaje. Entonces, básicamente estamos tratando de tener todos los servicios que podamos. Actualmente tenemos el servicio de manicure, pedicure, color... Ese lo hace Enrique. Sí, Enrique. Y esta otra chica ahora también. Tenemos el servicio de extensiones de uñas, los acrílicos, que son súper comunes acá. Maquillaje para cualquier evento, si tienes una boda, unos 15 años, cualquier tipo de ocasión especial, fiesta, peinados, tenemos también lo que es color de cabello, las nuevas tendencias, cortes de cabello, para hombre, para mujer, para niños. A veces si vas con tu hijo, entonces tú dices, bueno, yo me voy a hacer el corte, quiero que mi hijo de una vez esté listo. También tenemos para niños... Y el cepillado. Por supuesto, blow dry, steel, o sea, estilizado, todo eso. Josué se encarga de la limpieza, blanqueamiento de dental. Yo estoy en la parte de extensiones de pestañas, que ahorita están súper de moda. Súper. Extensiones de pestañas, lifting de pestañas, microblading, sombreado de cejas, que es... ¿Cuál es el microblading para las personas que no saben? El microblading es la técnica que se hace de forma manual, con un inductor o blade. Se deposita pigmento en la piel. Para las... Para las cejas. Para marcar las cejas, ¿no? Se hace bien natural. Si hay personas que no quieren ir muy... Por ejemplo, hay personas que les gusta un poquito más maquillado, entonces se puede ir por el shading, que es sombreado de ceja con máquina. Es diferente. Entonces está el microblading y el shading. Actualmente hay muchas técnicas, pero esas son las que estamos dominando en el momento. En el momento, sí. En el momento. El shading es igual depilación, pero es otra técnica escogida, igual para quitar el cabello, el vello facial o de las cejas. También tenemos lo que son faciales, todo tipo de faciales de limpiezas profundas. Tenemos ahorita una máquina que se hace el Hydrofacial, que es como una microdermoabrasión, pero con agua. Es un poquito más sutil. No es tan fuerte para la piel. Usamos... Por supuesto, hemos hecho bastante énfasis en las marcas que vamos a ofrecer. Tenemos marcas españolas. Sí, eso quería tocar ese tema también, porque es muy importante saber con qué marcas utilizan o qué marcas trabajan ustedes, porque así la gente puede también meterse en Google, ver los reviews, ver todo, porque muchas personas o, bueno, muchas empresas o salones utilizan las más económicas y queman el pelo, lo dañan, o lo que hagan en la cara, en la piel. Bueno, yo pienso que nosotros hemos pensado, tratamos de tener y ofrecer servicio y calidad. Entonces, eso implica las marcas que estamos también usando, tanto de color, utilizamos, por ejemplo, si vas a hacer un color, tratamos de cuidar tu cabello con Olaplex, que es una proteína, es bastante conocida, todo el mundo la puede buscar por internet. También tenemos, por ejemplo, el Botox Capilar, que es para relajar el cabello, si una persona tiene mucho frizz, quiere tener un look un poquito más relajado, exactamente, el Botox Capilar es un producto de Italia. Tenemos, para los faciales usamos unos productos italianos y españoles. Y hay otro que tenemos nuevo, que es canadiense. Entonces, siempre tratamos de buscar calidad y servicio, junto, que yo pienso que ese sería el éxito de nuestro negocio. ¿Y cuál es el producto estrella de ustedes? ¿Cuál es el que más se mueve o el que más venden? Actualmente, la línea de champú, bueno, tenemos una muestra también, porque... ¿La trajeron? Sí, claro. Sí. Dale. ¿Si la puedes mostrar? Sí, claro, mientras acá seguimos. Es este, esa es la que, es la del cuidado de cabello, la que se recomienda después de cada tratamiento, o cada color, cada corte. Es una línea bastante amplia, es para caballeros, para damas también. Es milkshake, es una línea de Italia. Es bastante conocido en Latinoamérica. Y en Canadá, bueno, trae la maleta. Sí, la ponemos acá y vamos sacando, y acá queda más fácil, y vamos a ir haciéndolo. Por acá, por acá, por acá. Es que como cambiamos el set, entonces estamos un poquito apretados con tantas cámaras. A ver, vamos sacando. Oh, va a ir mostrando. Este es un kit, este es de Kazmara, es la famosa peel-off mascarilla, que te la aplicas. ¿Es para la piel? Sí, esto es para cuidado facial. Es la mascarilla de oro, que le llaman. Ok. Esta es la línea, una de las líneas. ¿Eso es del pelo? Este es del cabello. El cabello. ¿Qué diferencia entre pelo y cabello? Yo siempre digo pelo, porque a mí, o cabello, ah, no, es como lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, no. Ese es para el shake, ese fue el que me hicieron a mí. Exactamente. Este es un tratamiento básico de acondicionamiento. Esa línea contiene, todo tipo de cabello. Esa línea contiene, viene para todo tipo de cabello, de color, cabello graso, si se te cae también el cabello. Este es especial para cabellos rubios. Este es, para mantener el color, para matizarlo, que no se ve ese amarillo. Pero tiene que ser rubio, no se puede un rojo. No, ese no. No, no es. Este es especial para matizar los amarillos. Oh, ese es el que yo hubiera necesitado. Exactamente. Este es el que yo utilizo. Exactamente. Bueno, ya que, ya me cambié el tono. Este? Este es para cuidado de cabello, de colorado. Como el tuyo. Como el mío? Ok, perfecto. O sea, que estos son los que yo necesito, amor. Miren por qué. Estos? Este, este por ejemplo, es para caída de cabello. energizante. Para, re, fortalecer el cabello. Ok, ok. Fortalecer el cabello. Esta línea es bastante amplia. Incluso tiene, cabello graso. Eso es, una muestra de shampoo, dry shampoo. Oh, chévere. Muchas personas, bueno, yo no. Muchas personas tienen cabello graso. Y se lavan el cabello todos los días. Entonces, algunas queremos mantenerlo cada dos días, o cada tres días. Entonces, aplica este shampoo, este shampoo en seco. La ventaja de este shampoo, es que yo he probado varios que están en el supermercado, o en cualquier tienda, y te dejan como algo blanco. Oh, No sé si tú te lo aplicas y se te ve blanco. Este, no. Este te lo aplicas y no ves ese, no ves como el polvo blanco. Oh, absorbe la grasa y quedas lista. Oh, chévere. Y después, sí, al otro día, sí se puede utilizar el shampoo, para no lavarlo todos los días. Esto es como para que lo mantengas. Si no quieres lavarlo todos los días, te mantienes con el dry shampoo. Bueno, mientras tanto, mientras tanto, vamos acá a dar unos saluditos que tenemos. Yo después de que saqué todo lo de la maleta. A ver, tenemos a Jorge que dice, los cambios en 12 líneas se notan. Felicitaciones. Todos los cambios son positivos. Muchas gracias. Tenemos a nuestra hermosa Claudia Francis. Dice, saludos. Tu look está hermoso. Me encanta el color. Gracias, Claudia. Pues te cuento que mira. En donde se le hizo. Claudia es nuestra fan número uno, que la queremos. Paola Ortiz dice, saludos a todos. Un abrazo, Ana, apoyándolos mucho por acá. Pao, esperemos que te sientas mejor. Te necesitamos acá el lunes en tu programa, Beyond Beauty con Paola Ortiz. ¿Puedo decir algo? Ahora tenemos una sorpresa con Paola. Vamos a tener un masterclass que va a ser el 13 de febrero. Ocho horas. Aprovechando por el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Entonces, ella estará en nuestro salón, dando un masterclass. Ah, pues para allá vamos. Sí. Va a ser el... Me tienen que pasar todos los datos, Pao. Va a ser el jueves 13 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ay, no, ya. Me partieron la pata. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Y ella va a ser la profesora. Ay, no. ¿Y no lo pueden cambiar de horario? Oh, ella es la que escogió. Pao, please. Ponlo el viernes en todo. Ah, no, porque el viernes ya es 14. El viernes es 14, sí. Ya, sí. Bueno, tenemos también acá Santi Pineda dice, así es, Pao. Pao, Santi te manda un abrazo gigante. Dice Paola, dice, clases de maquillaje pronto. ¿Dónde va a ser para que yo vaya? Ya están diciendo de que va a ser allá en Be Unique, en el salón, en febrero 13. Que no olviden anunciar las clases. Aquí estamos en esas. ¿De qué se trata la clase? Va a ser una clase de automaquillaje para que cada una esté lista para el 14 de febrero. Ok. Se sepan hacer diferentes looks. Paola va a ser un look espectacular para que esté preciosa el 14 de febrero. Es que Paola, es que ya con eso decimos todo, decimos Paola Ortiz y ya la gente sabe de quién estamos hablando. Yo tengo que decir, esta carita mía, solo Paola la toca. Ah, no, también Camila me hizo una vez un maquillaje, pero Pau fue la persona que estuvo encargada en la boda del maquillaje y todo el mundo quedó así de que. Encantado. Encantado, encantado. Y yo también y ya Pau es la que sigue. Bueno, sí, a ver, ¿qué más tenemos? Claudia dice, muchas gracias por la respuesta. Vengan todos, Santi, te espero. Automaquillaje con tips de cuidado de la piel. Andrés Marulanda también nos está viendo. ¿Dónde vas en el taller, Santi? Te preguntas en Be Unique. Creo que Santi necesita la dirección exacta. Por supuesto, la dirección. Estamos ubicados en el 3590 de Rutherford Road. Eso es la ciudad de Bonk o Goodbridge. Básicamente se los busca por el mapa. Es cerca al Wonderland. Es justo al lado de Canada Wonderland. Es justo al lado, en una plaza que está al lado de la gasolinera. Es muy fácil. Sí, sí. Sí, está ahí unidad uno y dos. Vas a ver que estamos en una esquina y el letrero dice Be Unique, por supuesto. Bueno, ahora, ¿ustedes tienen algún incentivo para las personas que son fieles a ustedes? Bueno, en realidad tenemos, ahorita tenemos promociones de mes y tenemos el 10% de descuento a todas las personas que vayan como nuevos clientes. Oh, chévere, chévere. Te vamos a comentar que trajimos un gift certificate. Ajá. Para, vamos a dar un... Es un corte de cabello para dama, el tratamiento milkshake de aceite de argán y secado. Ah, pues miren, aprovechen, aprovechen. Esto tiene un costo de... El costo regular es 90 dólares. 90, o sea que... Y es completamente gratis. Sí. Completamente gratis. Entonces, aprovechen. ¿Y qué tienen que hacer para participar? Tú... Tú puedes poner tus reglas. Ah, yo pongo las reglas. Bueno, me cogieron así de sorpresa. No sabía. No sé, no sé, lo rifamos de una vez ahorita acá en el programa. sí, que se suscriban o... Que nos sigan en nuestras redes sociales. Ok. Bueno, ok, pero ya tenemos varias cosas. Acá Pau dice, las que se registren para la clase reciben un producto de maquillaje. Perfecto, también. Oh, cierto, cierto. Luz dice, felicidades, yo los quiero. Bueno, yo quiero ese gift card, ese gift certificate. Bueno, entonces que sigan en las redes sociales de Be Unique. De Be Unique Beauty por Instagram y Be Unique por Facebook también. Ok, pero entonces imagínate, la primera persona que le like a... Sí, la persona que te está escribiendo en este momento nos sigue. Bueno, podemos verificarlo ahorita. Porque no sé. Sí, claro, ahí mismo. Ya está. Dice yo, ok, dale Luz, aprovecha, métete y entra a Instagram y le dan el follow en Instagram y también en Facebook. Ay Dios, se me enredó la lengua. Bueno, ahora, mientras eso sucede, mientras nos están colocando, Claudia, también, todas las personas que están en este momento, viéndonos, aprovecha porque es un gift certificate de 90 dólares, o sea, con un valor de 90 dólares, corta el milkshake, que es espectacular, porque también me lo hicieron también. ¿Lo puedo hacer acá? Claro, sí. Ok, bueno, básicamente esto es un acondicionamiento de aceites de argán. Bueno, es una lástima que te, si quieres te lo puedes poner. No, no, es que me lo pongo, me lo pongo, eso no se pierde. Es más, si quieres acá mismo en vivo. Es un mousse, que es el acondicionador, aparte que huele súper rico. Sí. Y la presentación, fabulosa. Y tenemos más aceite de argán. Y así. Es que ya empieza a oler hasta que allá huele. Así es como se presenta. Están ganas de comerlo. Sí, sí, sí. Y lo revuelvo, ¿cierto? Claro. Sí, lo tienes que revuelvo para que disfrutes la experiencia. Es que sí, huele riquísimo. A ver, lo revolvemos y eso ahorita, después de que se acabe el programa, me lo pongo porque me lo pongo, eso no se pierde. No, pues, ¿cómo? No, por supuesto. Entonces, eso va incluido en el regalo. Sí, en el gift certificate, o sea, que aprovechen, aprovechen, a ver, ¿quién ha dicho? Ah, no tengo Instagram, dice Luz. Paola dice, yo quiero. Luz, sorry, sorry, Luz. Bueno, acá está, lo vamos a ver por acá. Les cuento que huele riquísimo, huele al lado. Sí. De verdad que si le pongo, huele a vainilla, a vainilla. Huele riquísimo. Bueno, dejémoslo por ahí a un ladito, ponlo por el lado allá. Entonces, aprovechen, pues, las personas que, ya saben, Claudia se me fue, no puede ser que se me haya ido porque ahí está. Yo quiero ese gift. Ok, Marian Aldana, dale Santi, tú también puedes entrar a Instagram y seguir ahora, Santi, tampoco voy a tener Instagram. Dios mío. Bueno, continuemos. ¿Cuál es la motivación de ustedes del día a día? Del día a día. Actualmente, pienso que buscar la forma de, de desarrollar, ya estamos como en esto, ¿no? Entonces, tratar de tener, de crecer, de crecer, de crecer más rápido. Ya. Yo sé que llevan, realmente están nuevos. tenemos apenas, vamos para dos meses, dos meses. Dos meses abiertos, pero lo que, lo que nos motiva es como que, a veces se nos cierra una puerta y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo buscamos la forma de llegar a donde queremos estar? Entonces, estamos descubriendo, ¿cuáles son las formas, para llegar a donde queremos estar? Todos los días, es un proceso. Es un proceso, y todos los días estamos como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Buscando como la, 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 la guía. Lo bonito es que siendo pareja, pues entre los dos se dan ese, ese ánimo, ese empujón. Entonces, sí es más, de pronto más fácil, ¿no? En el momento de cuando se vienen esos bajonazos. Cuando uno se sienta un poquito bajo, el otro lo anima. Ay, no, yo lo sé, mira que lo he vivido con el amor, que eso es lo bonito de trabajar una en pareja, cuando una persona está de pronto baja con el negocio, que el otro apoya, entonces es bien. Y ustedes les digo que de verdad que les está yendo supremamente bien. Tienen todo para triunfar, porque el salón es espectacular. Los servicios son grandiosos, súper completos. El personal que tienen, divinos, porque yo los amo a todos los que están allá, de verdad que sí, William y Enrique, los queremos muchísimo. Y a esta muchacha también, la señora, Ali. Bueno, con ella no tenemos mucho, porque es en inglés y tú sabes, cuando nos reunimos hoy es hablar en español, a chismear, a comer y de todo. de hecho ella quería venir, dice, voy, tan bella. Si quieres, ven, pero. Es en español. Pero eso no es. Y no puedo hablar en mi lengua. No. Tan linda, pero sí, el ambiente es muy agradable, es súper agradable, no es de que uno vaya, le cortan el pelo y sale uno corriendo, no, uno de verdad quiere quedarse un ratico más. Nosotros queremos clientes felices también. Además de que las, mira que les cuento acá también chismeándoles, cuando a mí me están haciendo todo lo que me hacen, volteo a mirar porque el amor por ningún lado, muy calladito, no sabemos dónde está. Él estaba en una de las sillas esas de masaje, estaba el súper relajado allá esperando. Entonces, si van con su marido, ya saben cuándo lo mandan. Mientras ustedes le están haciendo todo lo que tienen que hacer y su marido de pronto no necesita corte ni nada, pues ya sabe que lo manda para la silla. Pero no nada más tenemos servicios para mujeres, ¿no? También tenemos pelo, teeth whitening, para nosotros yo creo que hay de todo. Por ahí vienen unas promociones para el 14 de febrero en París también. ¡Oh, chévere! Últimamente las estamos lanzando. Me las mandas que acá mismo se ponen. Por supuesto. Ahí mismo. ¿Qué consejo les daría a todas las personas que están empezando su propio negocio? Serían varios consejos. Primero, tienes que tener, tratar de definir un plan de hacia dónde quieres ir. Y segundo, todos los días lucharlo y lucharlo. Y si te sale mal un día, y si peleas con tu esposo un día, al día siguiente pones tu mejor cara y le vuelves a nosotros. Así que un día nos jalamos los pelos, otro día estamos contentos. Y así vamos llevándola. Es como cuando uno saca el matrimonio, arreglando el matrimonio, no se pone uno de acuerdo como en muchas cosas, pero es lo mismo. Así es la vida, así es el trabajo. Cuando empiezas a conocer también a la persona, ¿no? Es lo mismo cuando estás en una relación. Otra cosa que también podría decir a las personas que muchas veces esperamos tener todo perfecto para comenzar y nunca lo vamos a tener todo perfecto. O sea, siempre tenemos que, si comienza con lo que tienes y trata de hacerlo de la mejor forma, trata de ser siempre muy ético, muy profesional, trata de hacer lo mejor que puedas con los mejores productos. En este caso que estamos en esta beauty industria, trata de hacerlo lo mejor que puedas con toda la pasión, con el amor, los mejores productos que puedas y comienza a hacerlo. No esperes tener todo listo como que, oh, si yo quisiera hacerlo, desde cuando tenga una cama maravillosa o todas las herramientas maravillosas, las más costosas. Porque no siempre lo más costoso es lo más, o sea, no depende de las cosas externas, depende de uno. Servicio. Entonces, tratar de hacer lo mejor que puedas. Sí. Pues, ¿y tú qué consejo le dejas a los nuevos empresarios? Igual que no, que no, don't give up. Que no se den por vencidos, que siempre hay obstáculos en la vida, ¿no? Otra cosa que yo veo que siempre él pone como, a veces yo estoy baja y él como que me sube inmediatamente. Él comienza por las mañanas y se pone sus videos motivacionales. Digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? No, porque es que si no me quedo aquí, no quiero hacer algo más, ¿no? Entonces, él siempre dice que hay que tomar acción en el momento. Si tienes que hacer una llamada. No tardar. O sea, hacerlo al momento. No pensar mucho en las cosas para tomar acción de lo que quieres hacer. Eso es lo que yo veo que él siempre hace. Y le ha resultado súper bien. Y le ha resultado. Porque eso como que levanta su ánimo e inmediatamente me contagia a mí. Así es. Entonces, yo pienso que esa es como su llave. Bueno, les cuento un poquito de la llave del amor. Pon el chavo del ocho. Y con eso nos reímos muchísimo. Se nos pasa todo el, de pronto el mal momentico que se hubiera, por alguna situación que se haya pasado. Y se come unos chips con Valentina. Bueno, sí, por supuesto. Eso nunca puede faltar acá en la casa. O de pronto la manzana o el pepino con Valentina. Tú sabes, no con Valentina, con el otro. ¿Cómo se llama el polvito? ¿Tajín? Ahí está. Claro. Médica, porque no te digo que mira, he subido 35 libras y eso no estaba ahí. No estaba ahí hasta que llegó el mexicano a mi vida. Ahí está. A ver, danos cinco tips que le puedas dejar a las personas que nos están viendo. Cinco y lo podemos hacer entre los dos. O sea, entre ustedes dos, me dan cinco tips. Una, la primera, yo digo que no se rinda con su sueño. Número uno. Hacer las cosas con pasión. Encontrar algo que te motive y que no lo veas como un deber, sino como que te gusta hacerlo. Encontrar algo que te dé pasión. Que lo hagas con amor. Que lo empieces y lo sigas haciendo todos los días porque te gusta, no que lo empieces y lo dejes al mes porque no era lo mío. Sí, por supuesto. No solo pensar en ti, pensar en los demás, darles el mejor servicio, hacerlo sentir bien para que mutuamente tú ganas y la gente lo ve. Ellos lo sienten, ¿no? Entonces, yo diría que sí. Cuarto. Hacer las cosas en el momento. No pensar mucho que sí, que no, que puede ser. Hacer las cosas. Si tienes que hacerlo hoy, una llamada, hazlo en el momento. No dejar las cosas que puedes hacer hoy para mañana. También podría ser otra de las... Yo tengo que practicar más esa. Sí. A veces me dice, ay, no, mañana, un día muy tarde, está haciendo mucho frío, mejor mañana. Yo soy mucho de mañana, pero sí, mira, tengo que practicar más esa. Sí, esa es una de las... ¿Y la última? La quinta. La última. Sí, la tengo que pensar un poquito. Pienso que tienes que darte ánimo día a día a ti mismo también, porque no siempre vas a tener el ánimo al 100. Entonces, muchas personas a veces ve caras o personas exitosas y tú dices, ay, pero sí, que fácil, porque tienes dinero, tienes todo, se lo ha hecho fácil. No. Hay que tratar de buscar como la fortaleza en uno mismo todos los días, porque no siempre es fácil, no siempre tienes ganas, a veces no quieres hacer nada, nada más quieres encerrarte y llorar o dormir y no pensar en nadie, porque nos ha pasado ya. Y más ahorita, el año pasado ha sido bastante como que, ¿qué hacemos? Parecemos unos gatos pegados al techo, que ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Entonces, pienso que sería eso. Pero han surgido supremamente bien. Es que me gusta porque uno va y ve la cantidad de flujo de personas que están llegando, o sea, se están haciendo conocer bien. la gente que va, estoy segurísima que vuelven, que salen contentos y regresan nuevamente. Entonces, danos nuevamente las redes sociales, la dirección, los datos de ustedes. Estamos en el 3590 Rudenford Road, unidad 1 y 2. Si quieren hacer un apoyo, o lo que sea, nos pueden contactar al 647-807-1639. Y seguimos a través de las redes sociales, tenemos la página web es www.beuniquebeauty.ca Nuestro Instagram es beuniquebeauty arroba beuniquebeauty y la página de Facebook que es beunique. Perfecto. That's it. No, la página de Facebook. The Face. Ah, ok, ok. Pero también tenemos la página web. La página web, sí. La página web. Pueden hacer cualquier apoyo a través de los teléfonos, o nos escriben por Instagram, o nos escriben por Facebook, o por cualquier medio. Por la página web también pueden hacer apoyos. O si de pronto no alcanzaron a tener todos los datos, se pueden comunicar también con nosotros y nosotros les repetimos los datos con muchísimo gusto. Igual las propagandas siempre está el video y ahí está bien clarito también dirección y dónde contactarlos. Es supremamente fácil llegar. Y lo que yo siempre digo porque mucha gente dice ¡Ay, pero eso queda lejísimo! No hablo de de Be Unique, el salón, sino por ejemplo cuando hablamos de Dos en Lina, cuando digo que es en Mississauga, pero eso queda lejísimo. Pero si te vienes caminando es lejísimo, pero si te vienes manejando, le pones musiquita y aquello llegas pero chévere, llegas rápido y contento. Entonces, nunca lejos donde usted esté puede llegar a Be Unique para que quede preciosa y precioso también, porque está para hombre y para mujer. Mi gente, a ver qué pasó con el gift certificado y se nos está acabando el tiempo. ¿Viste? Santi dice yo quiero, Paola dice si ganas Santi me cede el premio. Claudia, súper felicitaciones. Claudia, ¿qué pasó que no le diste like y el follow a Instagram? Dale, aprovechen, aprovechen o si no queda para hacer lo que lo hago mañana. También. ¿Cuándo es tu próximo? El miércoles, los míos son los miércoles. O lo hacemos el lunes con Paola. También. Listo, entonces queda pendiente porque nadie lo hizo en este momento. Entonces, el lunes en el programa de Pao que es a las 8 de la noche, Beyond Beauty con Paola Ortiz, 8 de la noche. O sea, que estén pendientes, vayan buscando las redes sociales y estén al tanto. Si usted le dio like de una vez ya, pueden hacer un screenshot también y nos lo pueden mandar, ¿no? Y lo tenemos en cuenta, ¿sabes? Si son varias personas podemos hacer una rifa. Tenemos la tómbola, la tómbola, la tómbola. Exactamente. Metémoslo ahí y podemos... ¿Ah, sí? Sí, pero no tenemos los papelitos. No, pero lo podemos hacer así, hacemos la rifa el lunes. Sí, por supuesto. Perfecto, mi gente hermosa. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. De verdad que sí, felices. Eso huele, estoy que me lo como, me lo unto de todo porque eso huele riquísimo. Ahorita, terminó el programa. Sí. Besitos, Claudia dice que sí, llegamos un... a un arreglo, se puede, dice Santi. Bueno, Claudia dice sí, el lunes. Listo, el lunes, Santi, estás al pendiente 8 de la noche. Claudia, Santi, Luz Marina alcanza a abrir su Instagram también. Paola y todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Un abrazo gigante, eso es extraordinario, es con Ana Vallejo. Y hoy fuimos únicos en The Unique. Muchísimas gracias, nos vemos mañana 7 de la noche en Vida Abundante con el pastor Rona Rodríguez. Un abrazo, feliz noche. Bye. Bye. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!